¡Buenos niños para el carnaval! Me acompaña. ¡Buenos niños para el carnaval! ¡Buenos niños para el carnaval! Sí, la flor azul, la de Belgrano, una de jardín. De nombre Manuel Belgrano se llama un tema y otra que vamos a acompañar al jardín. Sí, vamos a acompañar al jardín para ayudarlos con su canción. Cuéntenme, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando en las canciones? ¿Cómo fue? ¿Cómo los gestaron? Nosotros llegamos tarde en esto, a último momento nos dijo el profe, y las canciones esas las estuvimos practicando desde el primer año, del primer mes. Y bueno, el profe nos salió con esta noticia y tuvimos que practicarlo desde el martes. ¡Rapidito, todo rapidito! ¡Rapidito, rapidito! Igual lo memorizamos todo porque ya lo habíamos practicado de siempre esas canciones. Bueno, ¿cantan todos o alguno toca algún instrumento? No, no, todos cantamos. ¿El profe toca la guitarra? Y todos nosotros cantamos. Estaba preguntando recién a los chicos el tema de, bueno, cuánto tiempo llevó que estar las canciones, trabajar, lo demás. Me decían que en muy corto tiempo. Sí, es verdad. Nosotros estuvimos trabajando la poco tiempo, pero en realidad forma parte de un proyecto mucho más largo para Semana de las Artes, que venimos trabajando de principio de año, porque nosotros vamos a encargar de la parte vocal, pero los chicos y chicas de la escuela especial van a instrumentar. También participa el Jardín 901, que también va a tener sus momentos en la canción. Y bueno, y la escuela secundaria, que también va a tocar instrumentos. Así que es como una especie de actividad colaborativa, ¿no? Entre todos vamos armando la canción. ¿Chicos de qué año son? Acá tenemos chicos de sexto año de primaria, los chicos de la escuela 1. Y bueno, después tenemos todas las edades, jardín y secundaria. Y para nosotros es toda una nueva experiencia. Nos propusieron integrar un polo con varias instituciones. Entonces desde el jardín el profesor enseguida trajo la propuesta. Desde la dirección nos pareció que sería un proyecto muy potable y lindo y que participaría en las familias. Y también mostrar un poquito cómo trabajan. Y trabajarlo a nivel con nuestras instituciones también nos parecía como algo súper importante. Y más cerrando esta Semana de las Artes. Entonces enseguida dijimos que sí. Se pusieron de acuerdo y en marcha arrancaron con este proyecto. Estamos participando con secundarias, con la escuela primaria, con la 502. Entonces para los nenes es como toda una nueva experiencia. Y para las familias también, por disfrutar de esto todos juntos, es muy lindo. Es un poco el espíritu del jardín de infantes, ¿no? Trabajar en familia, trabajar en grupo. Sí, y mostrar un poquito cómo trabajamos y que en todos los niveles se trabaja. Porque por ahí cuando los nenes van pasando de nivel, las familias tal vez no pueden ver, tener la posibilidad que tienen cuando los nenes están en el jardín. Entonces nos pareció lindo que se pudiera mostrar en todos los niveles cómo trabajamos y desde la parte artística que es con los profes de música. Así que bueno, por eso nos integramos y acá estamos presentes como institución, otra institución más. Bueno, queda una semana más de las Artes. ¿Para seguir trabajando van a seguir estando en otros polos o ya por hoy se terminó? No, este era nuestro polo, por hoy se terminó. Sí van a seguir trabajando diferentes propuestas. En el jardín, por ejemplo, la semana que viene tenemos la visita de la banda militar. Así que también que está abierto a la comunidad. Así que bueno, ahí vamos haciendo diferentes propuestas en esta semanita tan importante para lo artístico. Una sombrilla de señor, quiero para mí, para las tardes de calor, quiero, quiero estar de sí. Una valida, una gran ciudad, quiero para mí, para ganar la carrera, quiero, quiero estar de sí. Una velocidad, quiero para mí, para ganar la carrera, quiero, quiero estar de sí. Más que eso.